Y no sé por qué, entre la caracterización y lo que me pasó al salir de casa de la peluquera cuando iba calva, que la gente me miró y fue una cosa muy llamativa, ¿no? Porque claro, a las 10 de la mañana ver a una mujer calva, muy maquillada, pues la gente te mira diciendo, ¿qué pasa, no? Entre eso y la foto, pues de alguna manera se empezó a tejer unas sensaciones que yo creo que funcionaron muy bien durante todo el rodaje, ¿no? Y bueno, pues el resultado de alguna manera también refija todo eso.